Oigan, voy a recoger cartón atrás. Ahí vengo, oiga, espéreme. Porque, ¿hace cuenta que siempre damos, eh... O sea, sí, pues para no tirar el cartón se lo damos a los dos señores que lo andan recogiendo. Ahorita le voy a preguntar al señor que... Miren. Le voy a preguntar al señor que cuánto vale esto, porque pues a lo mejor es negocio. Siempre he tenido la duda. Espéreme. Miren. Miren.